Hola, soy Francisco Román, propietario de Bike León, distribuidor exclusivo de KTM y Megamo para León. La publicidad es una parte muy importante de cualquier negocio, en el nuestro más todavía. Hay que dar a conocer nuestra tienda, nuestro producto y los servicios que damos. El resultado que nos ha dado hacer la publicidad en la televisión, en Canal 8 León, es sobre todo darnos a conocer, además de León, en toda la provincia de León. Un factor muy importante que en otros medios no es posible, solamente con la televisión. Sobre todo si gente de la provincia de León, en Arrobla, en Valencia de Juan, pueblos cerca de León, etc. Pues sobre todo ves que vienen y vienen por el anuncio. Bueno, es curioso, es curioso porque sobre todo la anécdota al principio es la gente que venía a por la bici de la tele. Decían, les empezaba siempre a explicar, les explicaba las bicis que tenías y decían, no, 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 la de la tele que ya sabemos cómo es porque lo hemos visto. Y bueno, era una cosa muy curiosa y simpática sobre todo. Estás viendo La 8.